Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de Perfiles del 6 y en esta ocasión nos encontramos con el ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, a quien agradecemos la hospitalidad para realizar esta entrevista. Gracias a ustedes. Muy buenas noches, iniciamos primero con esta publicación, esta colaboración suya en El Universal, donde advierte sobre esta criminalización a los contribuyentes, en el sentido de que por un lado el gobierno pues da besos, apapachos y abrazos a los narcotraficantes, pero por el otro con esta ley fiscal pues se pretende endurecer las sanciones contra los contribuyentes. Efectivamente, incluso a los contribuyentes evasores, entendiendo por evasor aquel que no paga puntualmente sus impuestos, aquel que omite el pago de impuestos de manera engañosa, dice la ley, o sea que le da el calificativo de mala fe, o aquel que maneja artificios, artilugios para evadir el pago de impuestos, esto se considera evasión. Y cuando esta evasión es realizada con el concurso de tres personas cuando menos, se le agrega el delito de delincuencia organizada. Y existiendo delincuencia organizada más evasión, se aplica la extinción de dominio, es decir, la pérdida del patrimonio del contribuyente por la existencia de la delincuencia organizada. Suponiendo sin conceder que, como dicen todos los abogados, que no se llegase a comprobar la existencia de la delincuencia organizada, de todas maneras, los bienes sujetos a extinción de dominio se pueden vender sin que exista sentencia, a juicio del instituto que se encarga de administrar los bienes asegurados. Es decir, no existiendo sentencia, el bien de todas maneras se vende. ¿Y qué va a recuperar el contribuyente lo que hayan pagado por el bien, menos los gastos de mantenimiento y administración a juicio del instituto? Es decir, es prácticamente un despojo, un despojo patrimonial que se complementa con una corona. La ley tiene otra trampa. No obliga al gobierno a incorporar estos recursos al presupuesto de egresos, porque no está contemplado en la ley de ingresos. Es un recurso del que se puede disponer fácilmente por parte del Ejecutivo con el concurso del Gabinete Social. Y eso va contra la Constitución, contra la división de poderes y contra la forzosa presupuestación de todo gasto y contemplación del ingreso. Entonces, es una ley absolutamente confiscatoria, enemiga de la productividad. Le voy a decir desde el punto de vista práctico, si yo omitiese el pago de los impuestos, el fisco tiene derecho a cobrarme el impuesto, a cobrarme recargos que son los intereses moratorios más caros de la República Mexicana, como las tarjetas de crédito. Tercero, tiene derecho a imponerme una multa equivalente al 100% del impuesto omitido. Es decir, el fisco, si yo, por cada peso que omita pagarle, me puede cobrar 3 pesos. Ya de por sí esa carga económica es muy fuerte para el contribuyente. Pero si adicionalmente lo van a obligar a permanecer en la cárcel para defenderse en el juicio y luego en la cárcel, si tiene una sentencia condenatoria, el país perdió una persona productiva, el país perdió un contribuyente, la familia perdió un jefe que lleve el dinero a su casa, que pague otros impuestos, que pague otros cargos, que pague colegiaturas, transporte. Es decir, pierde una unidad productiva nacional. Va en contra del propio fisco. Estas leyes amenazantes, draconianas, son contraproducentes. Me remito a 3.000 años antes. En Atenas era gobernada por una persona que ya no volvió a poner un pie en Atenas y se llamó Dracón. Y él empezó a imponer penas de muerte por todo. Hasta la vagancia le impuso penas de muerte. El robo de frutos, penas de muerte. Y cuando alguien le preguntó, oye, ¿por qué a los que no tienen trabajo, los desempleados, los quieres condenar a pena de muerte? ¿Por qué les pusiste pena de muerte? Dracón contestó cínicamente, pues porque no encontré otra pena más grave que imponerles. En cambio llegó Solón, hombre sabio, y eliminó todas esas penas draconianas, puso a trabajar Atenas, arregló la situación de los deudores y acreedores, organizó las rutas de comercio internacional, volvió a restablecer las relaciones con Egipto, con la Mesopotamia, y tuvo 10 años de florecimiento Atenas. Entonces, en ese sentido, tomando como referencia este pasaje histórico, las medidas que toma el actual gobierno son draconienas y no vemos a alguien como Solón. Exactamente. Necesitamos inducir la producción, el trabajo, la moral, las buenas costumbres, las buenas prácticas. No nos gusta trabajar con el cartucho cortado y la amenaza de la pistola en la cabeza y en el bolsillo. Este país es muy generoso, muy noble, es enorme, es más grande que todos sus problemas. No es que hay que apoyarlos. ¿Hasta dónde está la responsabilidad del legislativo en ese sentido? Bueno, en la responsabilidad de estar aprobando todo, porque el legislativo, a mi juicio, ha perdido mucha legitimación. Un legislativo es plural, un legislativo discute, un legislativo analiza, revisa las propuestas. Y cuando se revisan estas propuestas y se analiza y hay debate parlamentario, se legitiman las cosas porque se perfeccionan. Pero este legislativo aprueba a ciegas todo lo que le envía. Y no se pone a analizar empáticamente el papel del ciudadano. El legislador tiene que recordar algo. Para el legislador no es un honor servir a Obrador. El legislador no sirve al presidente. El legislador debe servir a la población. A veces acusan que los problemas son las instituciones, que lo que hacen las instituciones. Pero habría que preguntarse, ¿qué hacemos con las instituciones? Las pervertimos, las deformamos, las desviamos. Y eso es lo más importante porque la pérdida de las instituciones es casi casi la destrucción de la democracia. Y tantos años nos ha costado en este país construir la democracia, una democracia todavía endeble, débil, como para que de inmediato le echemos al drenaje. Que duele como mexicano ver estos esfuerzos negativos que pueden constituir actos graves contra el país y contra la democracia. ¿Y el papel de la oposición ahí? Pues yo creo que habría que poner un anuncio en todos los periódicos que si alguien sabe dónde se encuentra, dé informes a los ciudadanos. Sería útil. Una oposición pasiva y bueno, omisa, inexistente en muchos casos. Y con una aplanadora morenista en el legislativo. Pues sí, lo peor de todo esto es que no solamente la omisión, que ya de por sí es grave, sino la pérdida de legitimación y de consenso. Es decir, hay un agotamiento del modelo, que es lo que también habría que observar, analizar con mucho cuidado. Lo quiero llevar a otro tema y con base en su experiencia, el tema de seguridad, un tema lacerante, un flagelo para el país y uno de los temas centrales por lo cual el actual gobierno, pues la gente se volcó en las urnas por uno de esos temas, que es la inseguridad. Vivimos actualmente con cifras alarmantes, más de dos mil homicidios al mes en el primer semestre del año, con datos oficiales, son récords históricos. ¿Cuál es la lectura que tiene en ese tema? Bueno, yo creo que la primera, y pongámonos acuerdos, estamos llegando efectivamente a un récord histórico de homicidios dolosos. Es decir, nunca había habido tanta violencia como existe ahora. Ese es el primer punto. ¿Y cuál es la actitud del gobierno frente a esta violencia? Es dual. Si la violencia es en Estados Unidos contra mexicanos, entonces queremos que se les acuse de terrorismo y que se les aplique todo el rigor de la ley. Si aparecen cuerpos colgados en Michoacán, siete u ocho abajo de un puente, entonces la respuesta del gobierno es no vamos a caer en provocaciones. No puede ser. Todo acto ilícito tiene que tener una consecuencia jurídica, porque hay un quebrantamiento de valores sociales. El respeto a la vida, el respeto a la salud, el respeto a los niños, el respeto a la libertad sexual, el respeto a la integridad corporal, el respeto al patrimonio ajeno, que son los valores que tutelan los códigos penales. Y en este caso no se ve una acción decidida del Estado, no para crear ninguna guerra, sino para aplicar la ley. La ley es la norma que nos permite vivir en sociedad, convivir pacíficamente, respetarnos unos a otros, y eso es lo que no se ve. Incluso recientemente el exdirector del Instituto de Investigaciones Históricas de las Revoluciones, el señor Salmerón, habló a propósito de la tentativa de secuestro a don Eugenio Garza Sada en la década de los 60, que acabó con el homicidio de don Eugenio Garza Sada, acabó diciendo que era una violencia casi casi legítima, que los jóvenes que habían atentado contra la vida y que propiciaron la muerte de él y de su chofer y de su guardaespaldas eran unos valientes. Esa fue su expresión. Habló de valentía. Si nosotros empezamos a entronizar en el discurso la violencia, si además legitimamos la violencia, si aplaudimos la violencia desde el gobierno cuando esta violencia es contra las instituciones o contra la ausencia de libertad inclusive, estamos cavando la destrucción de nuestro sistema de gobierno. Para el auditorio que no sabe quién es o quién fue, don Eugenio Garza Sada, fue uno de los grandes fundadores de Monterrey, de la época moderna de Monterrey. Fue el fundador de la cervecería, el fundador de FEMS, el fundador de equipos deportivos. Y antes de que existiera en este país el Seguro Social y el Infonavit, él ya estaba abriendo hospitales y construyendo vivienda para sus trabajadores. Él fue el fundador del Instituto de Estudios Tecnológicos de Monterrey. Sabía que Monterrey podía crecer como ciudad industrial si tenía ingenieros obreros calificados. Así que se dedicó a trabajar intensamente en el campo social y era un hombre muy sencillo. No merecía morir de la manera que murió. Es muy lamentable. Pero tampoco merece ahora un comentario de esa naturaleza donde nosotros estemos ponderando y aplaudiendo el nacimiento de una organización guerrillera. El Estado debiera, en todo caso, condenar siempre la violencia, venga de donde venga. Y un caso histórico como este, es decir, actuaron mal los jóvenes y actuó mal el Estado, los dos. Porque eso nos ayudaría a reconciliarnos como país. El presidente ha hablado de la reconciliación. Hay que tomarle la palabra, pero en buena forma, porque lo que están diciendo y lo que están haciendo polariza, confronta, divide, no reconcilia. Entonces, en ese mismo sentido, usted estaría en contra de esta propuesta de amnistía a la delincuencia. Yo creo que la amnistía es un paso a veces absolutamente necesario para injusticias que se cometen por el órgano procurador o impartidor de justicia. Pero habría que calificar con mucho cuidado a qué delito se aplica. En el aborto no nos hemos puesto de acuerdo los mexicanos. Lo meten. Pero además lo meten innecesariamente. ¿Sabe usted cuántos abortos, cuántos juicios penales por aborto en materia federal existen? Cero. Ninguno. Entonces, es un decreto de amnistía a la nada. Es un tiro de salva. Entonces, si se tratara de beneficiar a algunas detenidas o detenidos por haber practicado ilícitamente abortos en el ámbito federal, yo estaría de acuerdo. Pero si no hay nadie detenido, no hay nadie procesado, no hay nadie sentenciado, entonces no entiendo hacia dónde se dirige esta ley de entrada. Segundo, está muy abierto el concepto de amnistía por delitos contra la salud, porque ahí se ve al narcomenodista, al que cultiva la droga, al que la procesa, al que trafica con ella, al que comercializa, la transporta. Todas las modalidades están comprendidas. Pero si la quisieran dirigir nada más al narcomenudismo, tendrían que ser decretos de amnistía de los estados, porque eso es competencia estatal, no es competencia federal. Entonces, está muy omiso, obscuro el decreto, no tiene fundamentos de aplicación, no está suficientemente validado y ya sabemos que lo van a sacar a la hora que quieran ni como quieran, deslegitimándose más desde el punto de vista político, moral y ciudadano a la Cámara, que lo está aprobando. Si me lo permite, vamos a una pequeña pausa y regresamos a Perfiles del 6. Regresamos, estamos en esta ocasión en Perfiles del 6, platicando con el rector de la Escuela Libre de Derecho, ex procurador general de la República y actual catedrático. Sigue en la docencia, ¿verdad? Sigo la docencia, tercer año de la escuela. ¿Qué materia doy? Contratos civiles. Contratos civiles. Debiera dar constitucional, ¿no? Seguramente, pero hay tantas lagunas, hay o penal. Precisamente retomando este tema del ejercicio del poder, preguntarle, la percepción que la mayoría tenemos es que a veces el Ejecutivo Federal no escucha a sus secretarios, por el contrario, es una voz de imposición prácticamente. Bueno, yo creo que el presidente hábilmente ha separado su figura de sus colaboradores, de su partido y del poder legislativo. Y eso lo hace actuar, yo no voy a decir monárquicamente, sino como un jefe de Estado, más que como un jefe de gobierno, que actúa como árbitro frente a los debates o discusiones que ocurren en el mundo real. Y él no se mete en el mundo real. Entonces, eso le permite descalificar a cualquier secretario, colaborador, en forma inmediata. Y de alguna manera su relación con la población sigue siendo positiva, porque tiene muchísimos votos favorables. No obstante que el trabajo de su gobierno deja mucho que desear. No obstante que no hay resultados. No obstante que se ha actuado contra las estancias infantiles, los albergues de mujeres maltratadas, o bien que no hay medicinas, o bien que se cancela un aeropuerto, o bien que se suspende una obra como la del aeropuerto de Toluca a México. En fin, podríamos pasarnos toda la mañana hablando de estos temas, pero no le causan daño, porque él está más allá de todo este debate. Él tiene una luna de miel que no se acaba todas las mañanas con la población y cuando lo escucha uno, pues se erige en una especie de defensor social. Y además mantiene esa comunión con la población, partiendo de dos hechos. Uno, su decidida crítica oposición a la corrupción. Ese es uno de ellos. Dos, la expectativa de que va a mejorar la seguridad. Que no se mejora. Que por supuesto está peor que nunca, como lo estábamos viendo. Pero él no dice ya está resuelto, sino siempre en tantos meses lo vamos a resolver. Y abre una expectativa diciendo ya viene a la Guardia Nacional. Y todo el mundo espera a la Guardia Nacional como si fuera Coster con su caballería persiguiendo a los pobres apaches o siux. Pero no llega Coster tampoco. No llega a la Guardia Nacional. El problema sigue agravándose. Y tampoco se ve un programa integrado para el control de la delincuencia organizada, del narcotráfico y de otras, digamos, expresiones de violencia. Y en ese mismo sentido, este avalase a la población, se lo da la detención de personajes como Rosario Robles, como Juan Collado, para justificar esa lucha contra la corrupción. Sí, yo creo que eso, por supuesto, cuenta y cuenta mucho. Contaría más si pudiéramos establecer un freno a las facultades discrecionales que en el ámbito local y federal existen. Mientras un funcionario tenga discreción absoluta para resolver sobre un tema y que hoy pueda decir sí, mañana no, hoy pasado mañana, quién sabe, y hacerlo sin responsabilidad de ninguna naturaleza, están parados para hacer lo que quieran. Y aquí, si usted toma, por ejemplo, en México, la ley de desarrollo urbano, polígonos de actuación, transferencias de potencialidad, alturas, densidades, está todo tan gelatinoso que un funcionario puede hacer lo que quiera sin incurrir en ninguna responsabilidad, porque son muchísimas normas que conviven, algunas de ellas contradictoriamente, en materia de fusiones, subdivisiones, alturas. Cuando hay dos frentes, qué altura tomamos, la de la calle de abajo, la de la calle de arriba, etcétera. Y lo mismo en materia judicial y lo mismo en materia ejecutiva. Y esta discrecionalidad que no se tiene en otros países es una de las causales fundamentales de la corrupción. Entonces tendrían que empezar por ese punto para combatir realmente la corrupción. Aunque la percepción de la sociedad, según los parámetros internacionales, acaba de darse una medida de combate a la corrupción y México ha escalonado en ese sentido. Sí, yo creo que como la calificación es por percepción, la percepción de la población hacia el esfuerzo presidencial en materia de corrupción es positiva. Y entonces hemos descendido de la calificación negativa, hemos avanzado, como usted bien lo dice, pero hemos avanzado por la percepción, pero no por la realidad. La percepción también choca con la realidad, nada más que tarda más en chocar. Pero Doña Realidad no perdona a nadie. Sí, sí, sí. Y bueno, sabemos también que en política no hay casualidades. En momentos, en estos más de nueve meses que lleva el actual gobierno, en momentos en donde empieza a haber un desgaste de algún funcionario, de la imagen del presidente, se dan detenciones, se dan algunos otros elementos políticos que precisamente desvían esas situaciones. Sí, pueden ser elementos distractores muchas veces que llamen la atención y que efectivamente creen una cortina de humo. Pero todo esto no dura de manera permanente, es transitorio. Y efectivamente hay gobernantes que a base de golpes mediáticos, pues mantienen su popularidad, su consenso, sin ver que el suelo está envenenado o que están construyendo sobre pantanos. Yo creo que lo más razonable, por eso decía yo, es fortalecer las instituciones. Cuando nos preguntamos por qué Suecia, Holanda, Noruega, Finlandia, tienen el nivel y calidad de vida más elevado a nivel mundial, porque ellos sí, ¿acaso será problema de raza? ¿O es problema de que tienen acceso al mar? ¿O es problema de que alguno tuviera petróleo? ¿O sería problema de oro o de plata? Sí, son países más pequeños que el nuestro incluso. ¿Qué es entonces lo que a ellos los hace muy ricos y a nosotros no? ¿Cuál es la diferencia? Las instituciones y la confianza social en las instituciones. A los mentirosos los corren. No necesitan que sean corruptos, nada más con que sean mentirosos. Sí, sí, sí. Conservan a los sinceros. Entonces, esa fortaleza institucional va creando un ambiente de confianza en sí mismos, en las instituciones, y desarrolla una sinergia positiva que los hace trabajar organizadamente, ser ahorrativos, ser sobrios, ser austeros, y seguir construyendo su país. Esa es la diferencia. Y esa cultura, que lamentablemente afecta a la sociedad mexicana, se ha dejado crecer por décadas el tema de la corrupción, en el caso de México. Yo creo que México no es tan corrupto como todos pensamos, pero tampoco tan limpio como lo desearíamos. Yo creo que el diagnóstico no tiene que ser nada más de percepción, que ese es un diagnóstico político que nos lleva a conseguir votos. Entonces, tendría que ser el análisis de institución por institución, y tendríamos que buscar que estas instituciones prevalezcan si están funcionando. Por ejemplo, se ha hablado mucho de corrupción en materia de salud, pero hasta ahora no he visto dónde está esa corrupción. Se habló de corrupción en el aeropuerto de Texcoco, pero el propio secretario de Comunicaciones y Transportes y el presidente se han contradicho porque uno dice hay corrupción, y el otro dice pues no encontré nada de corrupción. Entonces, yo creo que tenemos que ser ahí muy cuidadosos, muy serios, muy serenos, y nadie va a estar en desacuerdo con que se prevenga y se combata la corrupción. Pero habría que empezar, por ejemplo, por eliminar a la Secretaría de la Función Pública, porque no modo que la Secretaría de la Función Pública llame la atención del presidente diciéndole eres un corrupto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues tal vez un organismo autónomo, ciudadano, con asideros internacionales, que no dependa del presidente, que no dependa de los diputados, que no dependa de nadie, y que tenga fuerza ejecutiva, que tenga dientes. Como actualmente existe una institución en Guatemala, por ejemplo, que ha llevado a juicio a la... Ha funcionado mejor. Y aquí, digamos, de algún modo ha funcionado también algo la Auditoría Superior de la Federación. Pero eso de que la propia secretaria empleada del presidente sea la encargada de investigar al presidente y a sus colaboradores, pues nació, eso fue un aborto institucional. Que fue lo que tanto se le cuestionó a la anterior administración, ¿no? Así es, y no se ha dicho nada. Finalmente, en el tema de la impulsión de justicia, ¿cómo ve el que se retome de nueva cuenta la investigación? Sobre todo porque se están cumpliendo ya cinco años el caso Ayotzinapa. Bueno, yo creo que si la investigación y resultado no ha satisfecho a nadie, pues yo creo que nadie ve mal que se retome y se reabra una investigación. Empezando por lo siguiente. En el año 2005, el Estado de Guerrero promulgó una ley que se llama Ley de Desaparición Forzada, con penas que van hasta 50 años de cárcel y sin preliberación, sin beneficio de preliberación, para un tipo de delito. Cuando unas autoridades detengan, o con particulares detengan a un ciudadano, y no se vuelva a saber nada de él, no se necesita demostrar que lo hayan asesinado, que lo hayan quemado, que lo hayan carbonizado, etcétera. Nada más ese es el tipo delictivo, es muy sencillo de probar. Esa es la desaparición forzada. Y esa desaparición forzada, que tiene la misma sanción que el homicidio, es por donde debieron haber empezado. Y debió haber empezado por la autoridad local, no por la autoridad federal. Desde un principio, yo lo advertí a tiempo, diciendo, están atrayendo un problema que no le corresponde a la federación, y que van a acabar metiendo en líos al presidente de entrada. Y así fue. Así fue. Sí. Pero bueno, no le hacen caso a uno tampoco. Pues ya nada más, saca uno su sillita y va a ver cómo se estrellan en el camino. Pues ahí está. Muchísimas gracias.